Música Ya viene por nosotros, todo mira, no es molesto Hola Amosky dice el gato que lo adoptes No, Jin no lo quiere Dice que tienes espacio en tu casa para otro gato más Bueno No lo vamos a adoptar Pero lo que sí estamos haciendo Es darle un poquito de comida Por eso cada que nos ve ahora llora Poquito, casi ahorita va a poner como Jin De gordo Mírenlo ahí Pero llora mucho Un gritón Lloran, estos gatos amarillos Lloran mucho Buenos días amigos Hola ¿Cómo están? ¿Ahora qué se siente que te interrumpan? No, no me interrumpiste A ver si no me choco Bueno amigos Hoy vamos a ir de compras para mí Porque fue mi cumpleaños El 4 de enero Ya sabrán a cómo estamos Estamos casi a 20 21 Y no he comprado mis regalos ¿Cómo la ven? Entonces vamos a ir a comprar mis regalos Porque mi suegro y mi suegra vinieron a la casa Entonces mi suegro me dio una tarjeta para compras Ya aprendió De que no me tiene que regalar perfumes Porque mi suegro siempre me regala perfumes Y yo a veces los uso A veces no Si no me encantan Los uso así muy de vez en cuando Entonces él me regaló esta tarjeta para comprar lo que yo quiera Y hay muchas tiendas que aceptan esta tarjeta Y mi suegra también hizo lo mismo Me regaló una tarjetita Esta Y es en una tienda que se llama Super Farm Y venden muchas cosas de belleza Como es como tipo farmacia ¿no? No Tiene adentro farmacia Pero es como A ver qué tienda en México parecida Como Walmart En esta tienda venden muchas cosas Para mujeres más que nada Que somos ya compradoras compulsivas En esta tienda incluyeron todo lo que compramos Las compradoras Oh, exacto Entonces Voy a ir ahí a comprar Y aparte ¿Qué quería yo? Ah, bueno, tenemos un encargo que tenemos que ir también Y pues así Hoy es día de vueltas Se supone que teníamos que levantarnos muy temprano Pero es día de descanso Y nada más levantamos temprano Nos levantamos muy tarde Aparte desayunamos tarde Vimos la serie Nuestra serie favorita se llama Vikings Vikings Vikingos Vikingos Entonces esta serie Wow, nos encanta Es nuestra serie favorita Y pues así amigos Vámonos a comprar Vámonos a comprar Miren, entramos al lugar de sueños de todas las mujeres. Necesito unas donas del cabello, porque Wichi no sé dónde las deja todas. Y necesito pasadores. Siempre que compras pasadores, nunca sabes dónde quedan. Pero yo entro aquí cinco minutos y salgo. Yo estoy exacto cuando quiero comprar. O sea, yo lo tengo que acompañar a todos lados, pero él no me puede acompañar cinco minutos porque ya empieza como ogro. No, yo digo, cuando hombres entras a este tipo de tiendas, cinco minutos y se salen. Y los ojos así. Nuestros ojos por todos lados. Miren, cuando llegan a esto de laca, ¿cómo se llama? ¿Laca? Sí, barnices. Aquí se puede tardar mucho. A mí me gusta cuando ella pinta uñas de varios colores. Así como estos colores, así muy populares. A ver, ¿qué escogiste? ¿Qué colores? Miren, qué bonitos. Es justo con los colores que le gustan. Luego llegamos a un punto, cuando ella agarra un carrito, ¿por qué no quepa en las manos? Ay, bien chistoso. Con mujeres, aquí en estas siendas. Bien chistoso. ¿Necesitas dos? ¿Uno no es suficiente? Wow, mira. Necesito dos. ¿Llevas todo? Oh, pilas. Yo necesito pilas. Amor, para qué compré un carácter de pilas. Y yo... Ella dijo, compré un carácter de pilas y yo me quedé así pensando. ¿Qué va a ser? Pero no hay pilas para cargar. ¿De cuáles? ¿Chiquitas? Necesitamos chiquitas. No, chiquitas hay. Y en la casa, en este chiquito cajón que tenemos. Es una mosquina que no sabe dónde están todas las casas. Que se cargan. Que puede poner en esta maquinita. Ah, que se cargan. Vamos a ver más adelante. No sé. Vamos a un punto donde ella va a escoger, ¿cómo se llama esto? ¿Lavial? Lipstick. Lipstick. Y miren qué variedad hay. Lo más cómodo aquí es que hay muchos de estos que puedes poner en la mano. De tester. Rojo. No, no creo. Más como que escogiste este, rosita. ¿Qué dices? ¿Cuál es tu favorito? A ver, enséñanos. Es un azul, pero no hay. Entre solo hay amarillo. ¿Este arriba qué es? Dos. ¿Qué es? ¡Qué es que se ve que? ¿Qué o no hay? Ah, no hay que ver. ¡No hay que ver! Ok, se llama... ¿Rocket? ¡Rocket! Ya no traen... No sé. Ya no traen de su favorito. Era este. miren ya está confundida, queda de todo no sabe qué escoger ya creo que ya no sabes qué comprar más es que hay muchos descuentos y hay mucha gente y a mí no me gusta cuando vienen estas señoras y te dicen a mí me gusta cuando vienen y ayudan pero se escogen lo mejor ya salimos ahora va a ser más bella es que todo estaba de descuento lo bueno si que raro no, hoy ya habían descuento oye si, hay un montón de descuentos por todos lados es bueno que venimos y todavía tengo otra tarjeta si, ahora yo creo que vamos a buscar tus tenis si, mira todo lo que hay de comer miren esta variedad yo les dije que hay como un bazar aquí chiquitos, hay de todo aquí que padre si entonces vamos a ver como se llama la tienda que quieres que ir Pull&Bear Pull&Bear Vámonos sabes que hay esta tienda casi me enfoca hasta los poros ¿por qué no enfoca? porque descomposiste menos al foco, a ver ya esta tienda que dijiste de body shop hay hay en México igual si yo recuerdo porque había comprado ahí varias cosas está muy bonita y cuando entras te da así como sensación de tranquilidad por los colores que tiene como parte verde verde sí y bueno estamos en búsqueda de la tienda que seguramente está por aquí normalmente cuando está acá siempre está Sara ahí está esa tienda o otra vienen juntos ¿no? sí vámonos a buscar a ver qué escojiste enséñanos vamos a ver ay me encantaron como se ven los pies ahí muy bonito jaquetas, jaquetas entramos a tienda de Renoir y vamos a escoger una jaqueta ella está buscando pero digo ya se va a acabar el invierno para qué necesitas una jaqueta y dice no, ok falta un mes jaquetas jaquetas ay no qué chistosa a ver enséñalos tu estilo mira esta con pelu ah está rota es Renoir jaquetas jaquetas miren esto de madera lámparas qué bonito solo ustedes pueden ver no está bonita claro que sí claro que no parece señora de la calle claro que no jajaja a veces hay gustos cuando no sabes qué escoger agarras lo que le da la mano ya se acabó el invierno ya se acabó el invierno dile dile a ellos chicos que no compran ¿estás grabando? jajaja sí chicos ah zoom 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 ah ahora sí lo que sí chicos me gustan mucho los interiores de las tiendas como se ven aquí muy bonitos miran tienda para dormitorios tienda para tienda de jaquetas puro jaqueta yo creo que merecemos ¿no? para terminar este día bueno no terminar pero para ser bonito este día vamos a agarrar unos pastelitos ¿este de fresa? este sí una fresa para una fresa ay pobrecito jajaja ok vámonos vamos a agarrar pues así estamos ahorita comiendo vamos a empezar yo pedí un pastel de ¿cómo se llama esto? de queso es este y Erika pidió un pastel de fresas y este es mío y este es él quiero decir si ustedes vienen a Israel ustedes tienen que visitar esta tienda de pastelería que se llama Roladín eso como ahorita por esos días se dice que es la mejor y si sabe diferente de lo que vas a comprar en las tiendas así de otros lugares muy bueno bueno vámonos Amusky tiene algo nuevo uy hoy sí salí miren salí bien este bien bien ganadora bien ganadora pues sí porque es como como cuando te regalan regalos para cumpleaños es lo mismo pero tú te compras tus regalos que quieres sí porque me gusta más así que me den y que yo escoja que es lo que me gusta exacto a ver ¿me quieres enseñarles algo interesante? pero mejor en la casa dícense yo todo lo que compré órale órale vámonos bueno encontré unos unos converse para ti entonces acercamos y yo digo pues no es converse miren esta marca que se llama Superga vamos a comprar unos converse vamos a comprar unos converse no mejor compramos unos de Superga que grande no que pero así se llaman esos zapatos no 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 que que chistoso quien deberá llamar esos zapatos de estos alguien muy muy creativo muy creativo a ver amigos aquí les quiero decir que esta parte de Israel es como si fuera Tepito en México miren vean vean aquí en cualquier momento te sale una bici y te roban ansios miren puedes caminar tranquilo es porque está un bazar por aquí por esto siempre donde hay bazar hay más venta hay más gente si y no se ve muy arreglado muy bonito no aquí si no se ve muy arreglado pero te mando yo y lejos ah del castig se lo Gracias por ver el video.